Sí, afirmativamente el día domingo a la mañana se recibió la novedad en forma radial de parte de un móvil policial perteneciente al comando, el cual se había encontrado en el momento que circulaba por calle Suchon, entre 25 y Tomalovari, observó a una femenina, la cual junto a otro masculino manifestaban que la habían lesionado a raíz de un intento de robo, queriéndole sustraer un teléfono celular y una cartera personal de la chica. Bien, ¿le robaron finalmente, le lograron sustraer la cartera y el celular? No, no lograron el cometido ya que los mismos se resistieron al asalto, sí, resultando lesionada la menor, la cual presentaba una herida tipo de arma blanca, el simbotipo porque no fue identificada por las víctimas, sí que la niña presentaba una lesión a la altura de la cintura, bueno, se solicitó urgente la presencia de la ambulancia de bomberos, la cual entregó a la femenina hacia el hospital de Suchon. Bien, ¿el hecho ocurrió en calle Suchon? Afirmativamente, donde se concentran los colectivos que trasladan a los chicos hacia el boliche. Bien, ¿las jóvenes de acá? No, de la localidad de San Vicente y su acompañante de la ciudad de Santa Fe, más precisamente de ahí del barrio Alto Verde. Ellos habían estado el sábado por la noche en la disco virtual. Exactamente, lo que manifestaron, que en el momento en que se estaban retirando y a la espera de que los colectivos se pusieran en marcha, fueron sorprendidos por dos masculinos que intentaron robarlo. Bien, ¿pudieron divisar si eran mayores o menores de edad o actuaron a cara descubierta? Debido a lo sucedido, junto al masculino que acompañaba a la chica que había resultado lesionado, se chequearon siete de los colectivos que se encontraban en el lugar, lo cual no pudo identificar a ninguno de los que le hicieron a su traer los elementos. Claro. Bueno, comisario, este es el segundo hecho de arma blanca ocurrido aquí en la ciudad. O sea, totalmente distintos, digo, pero también ocurrió el otro día que un joven le presentó un arma blanca a un inspectivo policial, justamente. Sí, sí, en raíz de un hecho también medio insólito ocurrió en el hospital, luego se trasladó a la vía pública donde tomó conocimiento al personal policial y bueno, también se secuestró un arma blanca. Esta joven que fue herida el día domingo, ¿pudo regresar a su localidad con el colectivo en el que había venido? ¿O bien tuvo que venir la familia a buscarla? No, sí, había quedado en observaciones, en una clínica privada, la cual fue luego, con la presencia de los papás, tomó la declaración correspondiente de sede policial y luego se retiró. ¿Cómo continúa la investigación? ¿Se van a revisar los colectivos del próximo fin de semana? Sí, se llevó a un acuerdo con los chicos que fueron víctimas del hecho, el fin de semana van a estar presentes en esta ciudad y bueno, seguirán realizando algunas diligencias investigativas para dar con el paradero de todos los temas, de estos mojones. Pero esto fue lo único que ocurrió aquí en nuestra ciudad. Lo único que ocurrió en esta ciudad, más allá del operativo que se llevó a cabo ayer en el club central, en el encuentro entre Juventud de Esperanza y el equipo local, pero terminamos sin dudar.